Allí Allí Tengo una bolsadita aquí en mi pecho Me duele porque tu abandono Ya me dejó desechar Me duele porque tu abandono Ya me dejó desechar Allí Mi corazón no aguanta por Dios tus desprecios Allí Mi corazón no aguanta por Dios tus desprecios Pero nunca podré olvidarte Esta vez que te quiero Pero nunca podré olvidarte Esta vez que te quiero Allí Allí Tengo una bolsadita aquí en mi pecho Allí Tengo una bolsadita aquí en mi pecho Me duele porque tu abandono Ya me dejó desechar Me duele porque tu abandono ya me dejó deshecha Ay, mi corazón no aguanta porque es tus desprecios Ay, mi corazón no aguanta porque es tus desprecios Pero nunca podré olvidarte, tú sabes que te quiero Pero nunca podré olvidarte, tú sabes que te quiero Una bolsarita Una bolsarita